Hola, les habla de Alisa Robles con Minuto a Minuto en ENC. Les cuento que el Comité de Inteligencia continúa hoy el impeachment en contra de Trump. La ex experta de Rusia de la Casa Blanca, Fiona Hill, y el consejero político de la embajada estadounidense en Kiev, Ucrania, David Holmes, testificarán hoy. Hill había comentado a los investigadores que John Bolton instruyó a reportar sus preocupaciones sobre Rudy Giuliani y la relación de Trump con Ucrania. La petición del impeachment comenzó debido a una queja anónima de que Trump estaba utilizando el poder de su oficina para solicitar interferencia de un país extranjero en las elecciones del 2020. Y para consumidor, Carayel Norte se ubica en los estados más vulnerables al robo de identidad. Sin embargo, el Better Business Bureau tiene algunas recomendaciones de cómo las personas pueden protegerse. Experto dice que el último reporte sobre robo de identidad es una señal de que las personas deben evitar ser víctimas. De acuerdo con Waller Hub, Carayel Norte se ubica en el puesto número 13 en los estados más vulnerables a esta práctica. El Centro de Recursos de Robo de Identidad dijo en el 2018 que el número de récords personales espera que se duplique. Algunos consejos para evitar ser una víctima es crear contraseñas fuertes y cambiarlas frecuentemente y nunca dar información personal a menos de que sea una fuente confiable. Y en el estado de la criminalidad, un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos luego de que un hombre abriera fuego en Smithfield's Foods en el condado de Bladen el jueves por la mañana. La comisaria condado de Bladen recibió una llamada a esas dos y quince de la medianoche. Ellos respondieron a la escena y encontraron a dos personas heridas de bala en un edificio. El hombre fue identificado como Jaquanda Hakeem Williams, de 20 años, quien inicialmente huyó de la escena. Un conocido de Williams hizo que él se entregara a la comisaría. Las dos víctimas fueron transportadas a Chapel Hill y al Centro Médico Regional de New Hanover para el tratamiento. Williams se enfrenta a cargos y fue transportado a la cárcel bajo ninguna fianza. Y volviendo a resta, el departamento de la policía de Kingston está en la búsqueda de identificar a un sospechoso que intentó utilizar una tarjeta de crédito o débito en un ATM del área. La policía dice que el incidente se reportó a eso de las 11.32 de la noche en una ATM ubicada en Greenville Highway. Para información, puedes llamar al 252-939-4020. Y en otras notas, en Greenville, si eres amante del ejercicio y la naturaleza, te cuento que próximamente construirán un sendero a lo largo del río Tarr. De acuerdo con líderes del proyecto, el sendero se ubicará desde el área norte del Parque River hasta el Parque Adventure próximo a construirse. El sendero será cerca de una milla y media justo al lado del río Tarr. Líderes de la ciudad dicen que estando el sendero cerca del río, el impacto ambiental será menos. La meta con el sendero es poder conectar los parques naturales y los otros senderos en el área. Líderes del proyecto esperan que el sendero esté disponible al público durante la primavera o el verano del próximo año. Bueno, y para más información accede a WNST.com. Como siempre les habló, Dalisa Robles. Hasta la próxima.